Según lo que nos informa el personal de esta dependencia, ellos reciben un llamado o una alerta a través del Centro de Atención de Emergencias de Villa Mercedes de que minutos antes de las 9 requerían la presencia del personal policial en este establecimiento en virtud de que un joven había sufrido un accidente con una máquina. Pueden identificar a un joven, 19 años de edad, que estaba consciente, la persona accidentada, estaba boca arriba y junto a él había dos personas más que luego se estableció que era el suegro de este joven y otra persona que también estaba desarrollando las tareas propias, concretamente un camionero. Este joven se le hizo una cirugía a la tarde de hoy viernes, su pronóstico es reservado, aunque estaría estable. Esta persona sufrió politraumatismos severos y concretamente la amputación del miembro sexual según nos detallaba el propio personal de la comisaría de Fraga. En base a las explicaciones que pudo brindar el suegro de este joven es que en el momento en que estaba trabajando una máquina extractora de un silo de semilla es que esta máquina le provoca estas lesiones graves en la humanidad de este joven y que gracias al trabajo coordinado entre el personal policial en forma conjunta con el personal del centro de salud más en su momento el aviso inmediato que dan estas dos personas más que se encontraban con este joven es que permitió que el mismo sea asistido en tiempo y forma.